El esfuerzo tiene que tener recompensa. Y si te pagan una miseria, ¿qué esfuerzo vas a hacer? Hombre, ya está bien. Porque si yo voy a un puesto de trabajo y me estoy esforzando, y cuando llega fin de mes me meten 500 euros que no tengo, ni para irme a tomar una cerveza, ¿para qué voy a hacer esfuerzo? Hombre, ya está bien de tomar el pelo a la gente. El esfuerzo se recompensa. Y se recompensa con un salario digno. Y digno es que la gente pueda comer. Digno es que la gente pueda vivir en su casa. Y que no tenga que estar tres sueldos para pagar un alquiler o una hipoteca. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad de la vida.